¡Ay Dios! Grupo Xterra, DJ Unic, This is the Rimmick Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti mami ¡Ay Dios! Solo, sin tu amor, perdido entre licor Lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, estoy seguro que te olvidaré Más pa'lante sé que encontraré, un amor que siempre traje bien Y me sea fiel, hoy beberé, y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido mujer, tu recuerdo ya no me hace bien Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Me piase, me piase, tu rubor extra Gracias.